Bueno, tenemos más de 300 participantes en diferentes categorías con este perrotón. Es algo nuevo, es algo innovador, pero la intención de esta actividad es concentrar a los niños, a los jóvenes, a la familia en realidad, porque nuestro mascota nos integra. Esto es una manifestación expresa de decirle no a las drogas, no a la inseguridad ciudadana, sí a la vida, y qué mejor hacerlo con nuestros cachorros, con nuestras mascotas.